Buenos días, amigas, qué placer para mí estar de nuevo otra vez con ustedes desde su hogar, desde donde usted nos pueda estar sintonizando en este su programa de Mujeres del 2000. Doy un feliz año porque hasta ahora podía venir, pero deseando que todas la estén pasando súper bien y gozándonos en este día que nos ha dado el Señor con nuevas misericordias y bendiciones. Hoy traigo un proyecto muy, muy sencillo y se llama Arte en Papel, por supuesto, utilizando nuestras pinturas de vitral. Ok, quiero que vean los materiales, son muy sencillos que todas tenemos en la casa y quiero que aprovechen eso porque podemos hacer cositas muy bonitas aprovechándonos de estos diseños. Ok, vamos a ver, lo que vamos a utilizar es papel, papel del que tenga usted en su casa, papel periódico. Aquí les voy a mostrar varias cositas de lo que podemos sacar provecho. Vamos a hacer eso un ladito, periódico, perfectamente, que ahora van a ver el diseño que les traje. Esto es un tipo de pelón con diseño para poder hacer un bonito acabado y es el fondo el que nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas. Quiero que vean este otro que me encontré, es una bolsa de regalo, vean, pero el diseño me gustó mucho y es el que tenemos aquí al lado que ahorita lo vamos a ver, apreciar, para que ustedes vean que todos este tipo de papeles los podemos aprovechar para hacer esta técnica. En este caso yo traje una tablita forrada con periódico, ¿verdad? Ok, aquí lo ven en pantalla, el que les decía de la bolsa de papel de regalo. Ok, esos son diseños que encontramos que podemos sacarle provecho. Ok, aquí venimos a hacer lo que es la preparación de nuestro fondo, que sería en este momento, pegamos el papel, en este caso uso papel periódico, lo he impermeabilizado con gel para que me ayude a la hora de aplicar la pintura y solo vengo, aplico poquito de pintura con un pincel suave, limpio y voy dándole color a nuestra tablita sin eliminar el fondo que se vea, que es papel periódico en este caso, ¿verdad? Aquí voy a ir difuminando y voy a ir aplicando más colores, integrándole más colores para dar un bonito acabado a nuestro fondo. Aquí ya esto es creatividad de cada una, ¿verdad? Los colores, eso sí, aquí tenemos que ver que se difuminen bien los colores y que sean bastante llamativos en nuestro proyecto. Ok, esto es muy sencillo, eso se lo vamos a dar a todo el espacio que tenemos. Luego vamos a utilizar lo que es el stencil, que eso es otra técnica que ustedes la conocen, ¿verdad? Pero vamos a aplicarla. Limpiamos nuestra brocha seca y vamos a ponciar sobre el stencil donde ya habíamos dado el color que nosotros deseamos, ¿ok? Así vamos a ir dando los matices en los lados que nosotros querramos, ¿ok? Voy a dejar esto a un ladito y le voy a mostrar uno que ya yo traigo un poco más adelantado. Ya teniendo mi fondo, como lo ven acá, ya pintado, ya he puesto varios stencils, voy a transferir el diseño que yo quiera, ¿verdad? En este caso quiero hacer más mariposas porque son bastante llamativas los colores que podemos dar con ellas. En este caso ya he transferido y en este acá abajo ya he emplomado toda la mariposa que es lo que yo quiero que resalte, ¿ok? Esto es un paso que ya lo hemos visto acá en el programa, pero la idea es que quiero que vean cómo se integra varias técnicas que podemos hacer diseños diferentes y acabados sumamente llamativos para este tipo de manualidades. Entonces, por acá les voy a mostrar este otro que ya está más adelantado, ya viene pintado y lo único que tenemos que hacer es la aplicación de nuestra pintura vitral. Como igual con pincel, con palito de altura, nada más, vamos a ir aplicando. Voy a hacerlo con este lado del pincel para que ustedes vean que lo que necesitamos es un palito de altura nada más para ir aplicando nuestra pintura sobre cada una de las líneas que ya traemos premiamente emplomadas. Esto ha sido uno de los proyectos que hemos querido traerle a usted, ojalá les haya gustado, que lo pongan en práctica y que nos llamen 8862 9085 para cualquier detalle, información que usted necesite. Recuerde que estamos en Diseña y Crea con Pintura Vitral y más en Facebook para que nos visite nuestra página. Ha sido un placer para mí estar de nuevo con todas ustedes y esperamos vernos pronto, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.